La Fiesta de la Fiesta 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 de la Fiesta La Fiesta de la Fiesta Es como la voz que tiene impresionante Estaba, bueno, Bossi Martín Bossi que imitó a todo Una fiesta divertidísima La verdad, increíble Qué linda fiesta Bueno, iba a preguntar, se divirtió No, ahora me divierto de verlo Sí, la verdad Ah, bueno, abuela ¿El domingo viene? ¿El domingo qué cae? Siete Al domingo 20 No, siete no Diez 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 de qué? Diez de octubre Ya pasó Ya estamos en octubre, abuela Ya es diez de octubre Ya es el número diez El mes diez Ay, Susana ¿Eh? Diez del diez Sí, ah, diez del diez Hay que jugar al diez, Susana Es verdad De verdad Abrite el cierre Tenés un cierre ahí Sí, pero no puedo Porque tenés Abajo no tenés nada Sí, tengo Ah, tenés Abuela, entonces la veo el domingo Dale un beso a Roberto Por favor, le pido